Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un nuevo invento, el primer jet eléctrico que despega verticalmente. Vamos a verlo. Este es el primer prototipo totalmente funcional. Después de despegar verticalmente, como si fuese un helicóptero, sus hélices rotan para convertirse en un avión y así alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. De momento solo tiene un problema, el cual están intentando mejorar, y es que solo puede recorrer 300 kilómetros antes de quedarse sin batería. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? La verdad es que sin contar el problema ese de la batería, pues que lo están solucionando, la verdad es que la idea está genial. Pero bueno, es que yo creo que esto ya es el futuro, ¿no? O sea, vamos hacia eso, a ser cada vez más de ir por el aire a más velocidad, con energía eléctrica, limpia. Yo creo que ese es el camino. ¿Vosotros qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Pero yo casi todos los inventos que veo de nuevo transporte y tal, híbrido, eléctrico, solar, son así muy parecidos por este camino. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias!